Happy Chueca, un barrio moderno, tolerante, divertido y cultural que en poco tiempo se ha convertido en un espacio para los jóvenes y en el objetivo de las principales firmas que venden, sofisticación. Hemos reformado y vendido más de 200 pisos y más de 100 establecimientos comerciales, gracias a los cuales estamos consiguiendo poco a poco con mimo y dedicación que este sea el barrio ideal que todos hemos oído. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Si el buen gusto es tan importante para ti como el aire que respiras, si buscas el ideal de belleza en todo lo que te rodea, si necesitas cambiar de vida, visítanos. Tenemos la casa y el negocio que estás buscando. Y no lo olviden, en el barrio de Chueca, su vida no estará hueca. ¡Aznal! Es que me voy a dar la pantoja, coño. No vendo. Pero señora, yo puedo convertir esta casa en una maravilla, ¿no se da cuenta? Podría ser mucho más luminosa y conozco muchas parejas que se pelearían por ella una vez reformada. Parejado, maricones. Bueno, ¿qué me dices si le doy mil euros más? Esos son 160.000 de las antiguas pesetas. No, 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 no voy a vender. He vivido toda la vida en esta casa y en ella tengo muchos recuerdos. Pues precisamente por eso. ¿No sería mucho mejor para usted pasar los años dorados de la vejez en su pueblo? ¿O en una residencia sin tener que hacer nada viviendo como una reina? No, yo no tengo pueblo. Mi pueblo es Madrid. Y las residencias son asilos en donde a los viejos se les ata la cama. Vendame el piso, por favor, que quedaría precioso con una buena reforma. Este sitio está pidiendo a gritos ventanares más grandes. No, no insista, que no voy a vender, coño. Pero señora, que este piso necesita más luz. No, que en este piso nací. En este piso quiero morir. Ay, tío, plasta, cojón. Rajoy, Aceves, Federico, vamos, venid a comer. A ver. ¿Se le ha olvidado algo? Vengo a concederle su deseo. Me va a fregar los platos. No, señora. Voy a matarla en su propia casa. Le he insistido. Le he aumentado la oferta. Le he puesto un vídeo explicativo. ¡Joder! Es que no presta atención. No tiene usted visión de futuro. Esta casa tiene tantas posibilidades. Sería un crimen dejarla como está. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes. Lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna.